La miren en el pecho, deja de quemar mucho el dedo Esta justamente la puse, creo que arriba en la casa del reparador Si, en la rosita y ahí viene uno ¿Y viene? Si, en mi rosita No, mejor agarro la de plasma Son dos, son dos Justamente puse la de mago de dos Y vengan, 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 chile, vengan Aquí están en la casa rosa, en la sespa Ah, tú estás del otro lado, ¿Dónde estás tú, Vinny? Sí, sí, en la reja, en la reja, ya te dije Sí, 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 en la rejita Sí, creo que están ahí, fíjate No, creo Nos están haciendo emotes, nos están haciendo emotes ¡Nos están emotizando! Voy a rodearlo, Vinny, a ver si puedo ¡No, sube! ¡Déjalos! ¡Son amigos, son amigos, son amigos! ¡Seguro! ¿Seguro? A ver A ver, a ver ¡Ey, ey, ey! ¡Soy amigo, Winny! ¡Espera! ¡Soy yo! Creo que... ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Son amigos, son amigos! Ok, ok, son amigos Coño, pero ¿por qué disparan? ¿Quién disparó primero? ¿Ellos o nosotros? No sé, ellos me rafallaron a mí Voy a hacer la moto de Guaya para que no nos maten Ok, ok, a ver si no nos matan ¡Bulla! ¡Ey! ¡Soy amigo, soy amigo, soy amigo! ¡Soy amigo! ¡Vamos, Sharingan! ¡Hacemos la 3 y 14! ¡No, no, no, no! ¡No creo! ¿Qué? ¿Quiere foto? ¿Quiere foto este men? ¡Ven! ¡A ver, a ver! ¡Giro foto! ¡Una, suben la mira en el pecho! ¡Todos de acá! ¡Todos de acá! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan para que vean la foto aquí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, qué bonita comunidad, Winny! ¡Mátanos a generar! ¡Mátanos a generar! ¡No, Winny! ¡No, no, no! ¡Y ya le estoy apuntando en la cara a la niña! ¡No, Winny! ¡Por favor, Sharingan! ¡Winny, los van a chingar! ¡Yo no tengo ni chaleco! ¡Y los vamos a traicionar, eh! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Y nos suben la mira en el pecho! ¡Winny! ¡A salvo! ¡Deja de que! ¡Nos cuesta mucho creer lo que está pasando! ¡No, no, no! ¡La brutalidad del suceso! ¡No, no, no, no! ¡Somos bien malos, Winny! ¡No, no! ¡No! ¡Esto estuvo mal, Winny! ¡Esto estuvo mal! ¡Tóme, endigo pelón! ¡Esto estuvo mal, Winny! ¡Esto estuvo mal, Winny! ¡Esto nos queríamos picarse en mente! ¡No, no, Winny! ¡Esto estuvo mal! ¡Me siento sucio, eh! ¡Esto es muy tucio, este es muy tucio, güey! ¡Me siento sucio, Winny! ¡Esto es muy tucio, esto es muy tucio, Winny! ¡Si nos iba a barcar, queremos! ¡Si hacemos amigos, nos banean! ¡No, ok! ¡No, esto estuvo mal, Winny! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto estuvo muy mal! ¡Estuvo muy bien! ¡No! ¡Nos acabamos de sacar! Esa cosa ni sentimientos tiene no tienes razón no los tiene En un segundo cambia la vida por eso debemos aprender a vivir como si la palabra mañana no existiera